¿Qué es la chica de Primera? Con muchas ganas y con mucha garra y la verdad que me emociona poder dirigirlas. Qué bueno y qué particular un rendimiento tan cambiante del comienzo a esta parte del año, porque se dio muy rápido digo. Exacto, sí, la verdad que las chicas vienen ya desde el año pasado con un proyecto muy lindo de poder afianzarse como equipo y como disciplina en el club, hoy en día tenemos más de 100 jugadoras desde las inferiores hasta las mayores y eso la verdad que me encanta. Me encanta cómo está creciendo el club en la parte de hockey y en el progreso en particular de las chicas a no tener cancha, entrenar en playón, salir a jugar, pedir cancha prestada y todo lo demás y no bajar los brazos, eso es la grandeza de ellas y defender los colores a full. Digo, eso que muestra de compromiso es lo mejor, lo primero que necesitas de jugadoras es que tengan compromiso y ellas te lo están mostrando. Exactamente, para un técnico lo más importante para mí es que me desafíen ellas a mí a yo poder mejorar y poder plantearles distintos tipos de entrenamientos, tácticas, jugadas y demás y se logra solamente con el compromiso de ellas. Si ellas vienen 3, 4 a entrenar o a diferencia con las chicas que vienen de 18, 19, 20, 21, el último entrenamiento a 22 jugadoras, qué mejor para un técnico de tener todo eso. ¿Qué les queda ya poquita fecha de la primera fase? Esta es la última fecha y acá se define si entramos en zona de campeonato con primera o directamente en zona de repechaje.